Mira como este loco por ti Se esta muriendo mi corazon ya no aguanta mas Y hoy quiere decirtelo Como es que el te quiere Es tan grande el amor que te tiene Se quiere entregar en cuerpo amor y alma Para conocer a quien tanto te ama Quiero ser el amor De tu alma el calor De tu cama y sentir tus caricias Ser de ti para amarte Hasta la eternidad quererte Y hacerte mucho muy feliz Es mi mayor anhelo Por siempre Quiero ser el amor El amor De tu alma el calor El calor De tu cama Y sentir Y sentir tus caricias Y sentir tus caricias Y sentir tus caricias Y sentir tus caricias Por siempre Por siempre Y sentir tus caricias